Porque el jurado todavía no se ha decidido, así que vamos a cantar esto. ¡A ver si es todo, vamos! Quizás no sientas lo que yo sentí, tal vez no hay animadimiento, tal vez no piensas tu humor entre mí, tal vez la caen en tus sueños. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? De mi estancito ya nada es igual, no, no, no. Y al que estaré con mi alma, no, 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 no. ¡A ver si es todo, vamos! Dime qué debo hacer para olvidar, ya que me escuchen en el cielo. ¡A ver si es todo, no, 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 no. Y directamente se me va a daré, si tú no esperas, no nada son, para morir, lento. ¡Venga! 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 Se trata el tempo a nuestro favor Y no acabamos en el cielo Mira a mis ojos y dime si es verdad Que nuestro amor llegó al final ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Te necesito ya nada más igual Y es que al pesarte todo te hace más Si tú no vas a la razón para no morir Vengo, vengo No me parece nada que yo ve Directamente se me va la fe Si tú no vas a la razón para no morir Vengo, vengo Vengo, vengo Vengo, vengo Vengo, vengo 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 para ver esta noche Hasta la próxima, gracias Vengo Vengo Vengo